¿Qué tal? Muy buenas noches, César. Así es, la comunidad del condado Alameda se encuentra muy preocupada ante esta situación porque no son cifras, sino personas las que están muriendo a causa de estas balaceras y muchos creen que la pandemia y la falta de dinero podría tener relación a la violencia. Una ola de violencia ha despertado la preocupación de la comunidad del condado Alameda. Pues preocupado porque como padre de familia uno siempre sale y anda en las calles. De agosto a la fecha, 14 personas han muerto en un crimen violento y los hospitales del condado han atendido a 132 personas con heridas de bala y 28 más apuñaladas. Todo esto en menos de tres meses, rebasando así las cifras del año pasado. Mucho tiene que ver con el hecho de que hemos liberado a cientos de reos, otro tanto debido a la pandemia y también mucho se atribuye a que hay más armas en las calles, más drogas además y más acceso, dice el sargento del departamento del Alhualsil del condado Alameda. La violencia ha aumentado a veces porque no tienen dinero, tienen que hacer cosas que no tienen que hacer por falta de dinero. Lo cierto es que la mayoría de las víctimas son jóvenes. Eso me duele, no hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Y además son miembros de las comunidades más vulnerables del condado, donde la pobreza es un factor dominante en los casos. El sargento agrega que hay personas en esas mismas comunidades que están trabajando duro y batallando para sacar a sus familias adelante, por lo que comprende que es aún más difícil para ellos durante estos tiempos difíciles donde las detonaciones de arma de fuego son parte del día a día. El trauma que ellos están experienciando no es la culpa de ellos, por supuesto, es una reacción sobre una situación muy traumática, ¿verdad? Es por eso que la organización Youth Alive se dedica a brindar apoyo a estos jóvenes con la esperanza de que logren enderezar sus vidas y lo hacen llegando a los hospitales donde se encuentran recuperándose de sus heridas o incluso, en los peores casos, la ayuda es para las familias de las víctimas de crímenes violentos. La ayuda que brinda esta organización va desde apoyo emocional hasta cómo adquirir un empleo, incluso cómo regresar a la escuela. Para más información visite nuestra página web telemundo48.com. En vivo desde Hayward, Claudia Simones, Noticiero Telemundo 48.